Hola amigos como están espero que bien en este vídeo vamos a hablar sobre la mejor montura de mini world y este ya les voy a decir su nombre para mí es la mejor porque tiene dos habilidades que para mí creería que es muy top en forma muy utilizado y muy necesario para la exploración y para todo y este ya te voy a explicar mi punto porque si alguna persona piensa algo diferente puede colocar en los comentarios su montura favorita y porque piensa que es la mejor de forma free to play en forma gratis ya que estas monturas se puede conseguir con el tiempo no necesita gastar dinero para poder obtenerla pero si va a tardar un poco de tiempo para poder conseguirla como ejemplo hay muchas monturas ahora mismo que vale un montón de dinero como ejemplo esta es de la forja y la verdad es muy difícil de conseguir se necesitan muchísimas monedas para poder obtenerla y creería que no sale rentable por sus habilidades mediotres porque si tuviera una gran ventaja pues estaría muy bueno igual tiene una habilidad que pues se mantiene volando permanente pero se cae en la lava y en el agua entonces igual no sirve de mucho a ver estamos hablando sobre algunas habilidades muy interesantes que nos puede ayudar en supervivencia ya que es lo más importante ya lo demás no importa y este las monturas están hechas para supervivencia nada más se pueden utilizar en mapas personalizados y si se puede obtener una ayuda pero si desactiva la opción de montura pues no se puede utilizar por eso estas monturas están utilizadas para este modo y pues lo demás ya sería como algo adicional pero a ver hablando sobre el modo supervivencia algo muy importante es la velocidad y yo he visto la mejor montura para esto y creería que es lo mejor porque la velocidad nos ayuda a ahorrar tiempo y para poder ir al volcán para ir a buscar un bioma para buscar alguna planta es de lo mejor y además en llamas nos va a ayudar muchísimo estamos hablando de la mejor montura que sería para mí free to play gratis sería Kirin vale en su versión mejorada ya que la versión 1 pues aún no es lo mejor pero esta para mí es la mejor además de tener una velocidad muy interesante que sería de 1100 no he visto otras monturas que tengan 1100 tal vez lo tenga pero esta es la velocidad normal porque aún no tenemos la habilidad de sprint esta de sprint sería como un 2000 de velocidad ya que nos da un gran salto hacia adelante además tenemos otras habilidades como ejemplo que puede tener trías ya que muy pocas monturas antiguas ahora lo tienen pero ahora las nuevas no lo tienen entonces es una gran ventaja de tener una tría como adicional como mascota también tenemos la otra habilidad que también es muy utilizada que es para caminar sobre el magma o sobre la lava ya que pues digamos que en llamas todo es lava y pues para poder este estar haciendo un camino utilizando el jetpack que va poco a poco mejor utilizar una montura que puedes ir tranquilito y sin problemas además si utilizamos las dos habilidades al mismo tiempo nos puede ayudar porque al final podemos saltar y luego obtener velocidad y mira como yo crucé este pozo de lava fácilmente de forma si sabemos utilizar las ventajas las habilidades de esta montura la verdad es que vamos a obtener una gran velocidad a ver mira la velocidad de esta montura es rápida creo que es como una de las más rápidas que hay dentro del juego aunque sea gratis o no y además tiene el salto hacia adelante y esta habilidad se puede utilizar de forma permanente de forma no va a haber un pull down de tiempo de esperar ni nada de eso nada más saltamos 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 y podemos saltar este bioma directamente rápidamente para mí esta montura es la más veloz de mini world no sé si de pronto hay otra que tenga alguna habilidad para poder correr mucho más rápido pero mira sincero que nos da una gran velocidad no sé si en un futuro llegue otras con más velocidades pero por ahora esta es la montura ganadora aunque no cueste mil monedas como otras monturas esta es totalmente gratis y puede hacer muchas cosas como te digo en la exploración lo más importante para mí sería ir veloz la única debilidad sería el agua porque se va a hundir directamente no puede hacer nada pero otra montura que nos puede ayudar para el agua vale sería el dinosaurio que también es bastante fácil con el tiempo vale por acá podemos caminar encima del agua y pues si tenemos problemas pues utilizamos esta esta montura nos va a ayudar a llegar a cualquier lado fácilmente no tenemos que ir caminando ni tampoco con una montura que vaya muy lento como ejemplo esta va demasiado lento yo sé que hay demasiadas monturas que no he probado y la mayoría tiene habilidades muy interesantes que mejora el personaje o te otorga un beneficio tal vez se puede dar comida te puede dar un huevo de algún animal te puede dar tal vez más defensa más salud más ataque bueno todas estas monturas si tienen sus habilidades y son importantes para algunos momentos pero creo que no todas son necesarias yo creo que para mí porque yo tengo varias monturas y la única que yo utilizo así rápidamente sería este kirin y el super lausaurio que serían los más importantes para la parte de exploración nada más pero igual para mí el rey es kirin en forma esta montura es la mejor para las personas que se preguntan cómo se consigue pues vamos a salir de este mapa como les digo es gratis pero va a tardar un tiempo ya que necesita fríjoles y esto se va a ganar pues durante el tiempo que llevas en mini war ya que no el primer día la vas a obtener no en esta planta tenemos las frutas de oro y este por acá podemos comprar una o diez aunque le recomiendo las diez aquí tenemos la oportunidad de ganar algunos fragmentos de monturas como ejemplo ya les voy a mostrar por acá tenemos lausaurio que es la primera que me salió y luego tenemos aquí el unicornio que sería kirin y también me salió fragmentos del elefante todo esto es aleatorio y te puedes soltar diferentes fragmentos a veces te puedes soltar 50 70 40 bueno todo esto es aleatorio pero todo eso depende de la suerte que tengas así puedes conseguir la montura mucho más rápido o más lento y bueno amigos deja en los comentarios para ti cuál es la mejor montura play to win de para qué habilidades son las mejores y el diseño porque bueno en diseño hay demasiadas buenas pero en la parte de utilidad la verdad es que son muy pocas algunas habilidades son muy interesantes y nunca las he probado pero sólo con leer he visto que sí es interesante pero tal vez sirve para algunos momentos y son muy pocos y también deja en los comentarios para ti cuál es la mejor montura free to play que sería gratis no olviden suscribirse a este canal y nos vemos en la próxima adiós chau chau no 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 no